Hola, estoy de vuelta, esta vez con solo una carta de Onyakol. Es correcto, la carta de Onyakol es la primera carta que te puede construir de por sin uno. No hay mantenimientos ni cargas escondidas y es válido por un año entero. Así que por qué esperar amigo, consigue tu carta de Onyakol en tu tienda más cercana. Onyakol